la conferencia del profesor Vladimir Zafatle conocido por algunos de ustedes ya el ha venido a este lugar ha hecho alguna conferencia ha venido a trabajar con nosotros y ahora lo recibimos nuevamente el título de la conferencia Vladimir estuvimos hace como dos o tres semanas estuvimos en un arduo proceso de importar unos libros de que llegara una caja sana y salva es un libro que él publicó creo que el año pasado o hace dos años el circuito de los afectos ahora vino traducido fue traducido por una editorial colombiana y está a disposición está a la venta está acá enfrente en la librería Minerva creo que lo encuentran por ahí también y bien Vladimir voy a leer el título de tu conferencia y te doy la palabra la economía es la continuación de la psicología por otros medios pero no me quiero olvidar de bueno estamos aquí con Luis con Luis Leopold es decano de la facultad y actual prolector de gestión que en una conversación informal se interesó por esta actividad y digamos así como que él me dijo que él venía si yo me sentaba al lado de él entonces bueno aquí me tienen primero muchas gracias por la presencia de todos ustedes muchas gracias también a Guillermo por organizar este este acontecimiento me gustaría antes de empezar de decir que hace dos años yo creo yo estuve acá y yo he descubierto una cosa muy interesante que Freud normalmente definía el pensamiento animista por la creencia en la onipotencia del pensamiento entonces yo me gustaría de decir que cuando yo estuve acá hace dos años yo fui acometido de esta enfermedad de la creencia en la onipotencia del pensamiento y yo pensé que si yo tuviese un texto en portugués y intentase hacer la traducción directamente todo sería muy bueno pero al fin de la ponencia Guillermo me dice ok nosotros vamos a invitar de nuevo pero por favor hace la traducción del texto entonces yo he hecho la traducción yo creo que esto va a funcionar mejor y la ponencia se llama exactamente la economía es la continuación de la psicología por otros medios el año fue 2015 en pleno apoyo de la crisis económica griega la tensión fue continua fue continua entre los negociadores del gobierno griego buscando resaltar la irracionalidad de las políticas económicas implementadas en Grecia después de la crisis de 2008 y los representantes de la llamada troika compuesta por los principales tenedores de la deuda griega ante el deseo de los griegos de seguir un camino poco ortodoxo la entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde no tuve dudas acudió a la prensa para pedir el fin del yo lo cito Lagarde disculpa esta cosa del fin del comportamiento infantil de sus contendientes y decir que esperaba reanudar el diálogo con los adultos en la sala al día siguiente la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reading cantó la misma canción diciendo que había llegado el momento de que seamos adultos no niños groseros es decir estar en desacuerdo no era chocar con diferentes puntos de vista macroeconómicos sino actuar como niños que no serían conscientes de la responsabilidad de la emancipación con sus obligaciones quizás no muchos se hayan sorprendido con el uso de un vocabulario entre lo psicológico y lo moral en medio de esta discusión evidentemente política y económica después de todo el mundo se estaba acostumbrado gradualmente durante años y las políticas para combatir la crisis económica se han vendido como políticas de austeridad pero hasta no evadizo nadie había oído hablar de ninguna teoría económica de la austeridad porque austeridad no era exactamente un termo técnico para la teoría económica más bien era un termo venido directamente de la filosofía moral algo que huele a ética protestante del trabajo ascético igualmente moral fue la defensa de que los individuos deberían dejar de buscar protección de los brazos paternos del estado de bienestar para asumir la responsabilidad de sus propias vidas aprendiendo así a lidar con el mundo adulto de una sociedad de riesgos aunque nunca estuvo realmente claro si los riesgos eran para todos pero hay algunas cuestiones que no hemos hecho hasta ahora porque porque estos términos de la filosofía moral que los estamos a hacer en medio del debate económico como llegaron allí son meras metáforas usos más o menos gratuitos para dramatizar el problema pero si aceptamos que ninguna metáfora es mera que sus usos indican decisiones conscientes para colocar distintos sistemas de referencias en una relación profunda ¿cómo deberíamos entonces entender tal fenómeno? ¿por qué era un hecho que estábamos presenciando una tendencia creciente a usar términos psicológicos y morales para hablar sobre procesos económicos y políticos como si una determinada psicología moral estuviera colonizando las múltiples esferas de la vida social así que nos despertamos un día y descubrimos que prácticamente toda nuestra descripción de las motivaciones para la acción política se había transcrito en una gramática de emociones las luchas las luchas ya no se describían desde términos evidentemente políticos como justicia ecuidad explotación expoliación sino a través de términos emocionales como odio frustración miedo resentimiento ira envidia esperanza y en un movimiento que parecía complementar esa lógica el momento llegó rápidamente cuando nuevas oleadas de políticos parecían expertos en movilizar a sectores de la población como si se enfrentaran a sujetos eminentemente psicológicos por lo tanto sus líneas debían leerse no como confrontaciones políticas sobre la vida en sociedad sino como ofensas como falta de respeto sus promesas estaban impregnadas de exhortaciones a cuidar a proteger como sabemos los discursos constituyen los oyentes un discurso construido como ofensivo tiene como objetivo producir un sujeto que reaccionará como ofendido el discurso ofensivo es astuto inicialmente busca romper una especie de solidaridad genérica frente a una injusticia cometida no solo contra uno sino contra todos o más bien contra todos a través de uno el discurso ofensivo tiene como objetivo romper la aparición de la reacción de todos porque singulariza ofende a uno se burla de uno no decimos ofendiste a la sociedad brasileña en mí más bien decimos me ofendiste el problema parece algo entre usted y ella o él el problema ya no parece político sino de integridad psicológica es un hecho que en la esfera política ya hemos conocido múltiples estrategias a este respecto desde la antigüedad una de las más antiguas es la reducción de las relaciones políticas a la expresión de las relaciones familiares la autoridad se superpone con las figuras paternas y maternas se superpone entre las relaciones entre iguales y las figuras fraternas que tiene como objetivo hacer demandas sociales valadas en la expectativa de amor y reconocimiento propias del núcleo familiar como como la familia fuera el modelo de relaciones armoniosas claro la gente nunca tuvo familia pero la idea un poco esta como si la familia fuera el modelo de relaciones armoniosas que tendrían el poder de eliminar el carácter a menudo aparentemente insuperable de los conflictos sociales alguien como Sigmund Freud ha hecho contribuciones nosotros sabemos fundamentales para comprender la resistencia de tales representaciones arcaicas en las llamadas sociedades modernas desencantadas sin embargo lo que está sucediendo actualmente en el campo económico es algo nuevo un poco diferente porque no hay noticia de un tiempo que haya colonizado tan explícitamente el debate económico con juicios de psicología moral como el nuestro como si someterme a los mandatos económicos de hoy fuera inseparable de tener al mismo tiempo una cierta visión de como yo debería ser no solo como agente dentro de la vida social sino como un sujeto que piensa en la racionalidad de su propia vida y sus motivaciones dado este deber ser todo lo que no parece conformarse a tal mandato se trata como inmadurez como infantilismo como minoridad o patología por lo tanto no será extraño si comenzamos a enfrentar regresiones cada vez mayores en la vida social como se indicó anteriormente los discursos constituyen sus oyentes tratar a los sujetos que ejercen sus críticas y desconfianza como si se comportaran infantilmente nos lleva a reaccionar exactamente de esta manera pero obsérvese como esta línea de meta ya se dibujó desde el principio y en este caso el principio podría estar en los años 30 porque fue a finales de los años 30 cuando comenzó a gestarse el modelo de gestión económica que nos gobierna hoy este modelo lo conocemos actualmente como neoliberalismo porque incluso si algunos no creen más que un modelo económico el neoliberalismo es algo como una psicología moral aquí hay una pregunta epistemológica más general sobre el estatuto de la economía porque podemos insistir en que la economía es la continuación de la psicología por otros medios el proceso que vemos hoy es simplemente la aclaración de algo constitutivo del discurso económico en sí mismo es decir su fundamento psicológico y moral los modelos socioeconómicos están animados no sólo por proposiciones sobre el funcionamiento de los sistemas sociales de producción y consumo también deben determinar la configuración de sus agentes racionales definiendo así un conjunto de comportamientos de modos de evaluación y de justificación para ser internalizados por los agentes que desean ser reconocidos tales modelos no pueden ser abstraídos de la fuerza de producción de una psicología prevista por ellos sería apropiado decir que de más que de una psicología mismo de una figura antropológica fuertemente reguladora que sea compartida por todos los individuos que aspiran a ser socialmente reconocidos tales modelos definen patrones de individuación a partir de la racionalidad que buscan realizar dentro de tales patrones encontramos sistemas profundamente normativos de disposición de conducta de producción de afectos y de determinación de formas de sufrimiento en este sentido podemos decir que los modelos socioeconómicos son modelos de gobierno y gestión social de las subjetividades por lo que no pueden entenderse sin su capacidad para establecer comportamientos y modos subjetivos de autoregulación no se pueden dilucidar sin el manejo de una psicología inherente la economía es también un discurso sobre la voluntad sobre el interés sobre el placer sobre el desplacer esta psicología está en el centro del nacimiento del neoliberalismo fue Wendy Brown quien compreendió como yo lo cito yo la cito allá donde el liberalismo clásico mantenía una distinción y a veces incluso una tensión entre criterios de moral individual o colectiva y de las acciones económicas donde se siguen las diferencias impresionantes de tono de tipos de cuestiones e incluso de prescripciones entre la riqueza de las naciones de Adam Schmitt y su teoría de los sentimientos morales bien lado donde el liberalismo mantenía esta distinción el neoliberalismo produce normativamente a los individuos como actores emprendedores dirigiéndose a ellos como tales en todos los dominios de sus vidas en 1938 varios economistas sociólogos periodistas e incluso filósofos se reunieron para discutir el ocaso del liberalismo fue un tiempo glorioso la reunión pasó a la historia como el coloquio Walter Liebman llamado así por un influente periodista estadounidense que había escrito uno de los libros más discutidos de la época de Good Society la buena sociedad y uno de los responsables de organizar el evento en su libro Liebman insistió en que el mundo vio el colapso del liberalismo debido al surgimiento del comunismo por un lado y al fascismo por el otro uno tendría que preguntarse por qué sucedía esto y qué hacer para revertir la situación un diagnóstico que se impuso en el coloquio fue la idea de la creencia erónea del liberalismo dito manchesteriano del siglo XIX de que la libre empresa el espíritu empresarial y la competitividad serían características inmanentes que surgirían casi espontáneamente de los individuos si pudiéramos limitar radicalmente la intervención económica y social del Estado más bien la libertad liberal dicen los neoliberales esto los diferencia de este liberalismo manchesteriano y los vamos a decir la libertad liberal tendría que ser producida y defendida tal como décadas después Margaret Thatcher dirá la economía es el método el objetivo es cambiar los corazones y las mentes y este cambio de corazones y mentes tendría que haberse hacerse a través de dosis masivas de intervenciones y reeducación esto hasta el momento en que los individuos comenzaron a verse a sí mismos como empresarios emprendedores por lo tanto la idea de que el advenimiento del neoliberalismo sería solidario con una sociedad con menos intervención estatal una idea tan presente hoy es simplemente falsa como se dice hoy es un fail en relación con el liberalismo clásico el neoliberalismo representaba mucha más intervención estatal mucho más intervención estatal la verdadera pregunta era donde intervino realmente del estado de hecho ya no se trabajaba de intervención en el ámbito de la regulación de la actividad económica para los neoliberales la regulación keynesiana de los años 30 era tan insoportable como cualquier forma de estado socialista de hecho estas fueron intervenciones directas en la sociedad de intervenciones neoliberales en los individuos fueron intervenciones psicológicas para que reine la libertad como iniciativa empresarial y libre empresa el estado debe intervenir para despolitizar la sociedad para eliminar toda presión de instancias de asociaciones de instituciones y sindicatos destinados a cuestionar esta noción de liberdad y esto se haría en dos niveles en un primer nivel el estado actuó directamente para desregular la vida asociativa y su fuerza de presión en el intercambio de bienes y riquezas esto requeriría una nueva forma de estado total este modelo surge inicialmente de la noción fascista del estado total que como Herbert Marcus en los años 30 había entendido nunca se había opuesto al liberalismo más bien fue su despliegue necesario en un horizonte de capitalismo monopolista comprendiendo que la idea liberal de reducir la libertad a la libertad del sujeto económico individual para disponer de la propiedad privada con la garantía legal estatal que requiere continuaba siendo la base de la estructura social del fascismo Marcus advirtió que el estado total fascista sería compatible con la idea liberal de liberación de la actividad económica y una fuerte intervención en las esferas políticas de la lucha de clases Carl Schmitt el jurista nazi teorizó esta articulación entre liberalismo y fascismo ya que de Schmitt proviene la noción de que la democracia parlamentaria con sus sistemas de negociación infinitos tendía a crear un estado total y lo piensa en la democracia de la república de Weimar al tener que hacer frente a las múltiples demandas provenientes de varios sectores sociales organizados la democracia parlamentaria eventualmente permitiría que el estado interviniera en todas las áreas de la vida regulando los conflictos regulando todas las dimensiones del conflicto social convirtiéndose en una mera emulación de los antagonismos presentes en la vida social frente a esto no sería necesario menos estado piensa Carl Schmitt sino pensar en otra forma de estado total en este caso un estado capaz de despolitizar a la sociedad que tiene la fuerza suficiente para intervenir políticamente en la lucha de clases eliminando las fuerzas de sedición para permitir la liberación de la economía de sus presuntas barreras sociales como otro economista Friedrich Polo un compañero de la Escuela de Frankfurt recordará bien este mismo modelo puede funcionar como una clave tanto para la democracia liberal cuanto para el gobierno autoritario en su discusión de capitalismo de estado si podemos completarlo esta indiferencia proviene del hecho de que los dos polos están menos lejos de lo que uno quisiera imaginar de hecho en ambos casos los fundamentos de la racionalización liberal con su noción de agentes económicos que maximizan los intereses individuales permanecieron con la estructura de la vida social y los modos de subjetivación justificando toda forma de intervención violenta contra tendencias contrarias pero y la es la cuestión a mi ver es central pero menos para esta ponencia pero esto nunca funcionaría si no hubiera otra cara de la moneda y en este caso el otro lado fue un trabajo profundo de diseño psicológico es decir de internalizar las predisposiciones psicológicas para tener una especie de relación con uno mismo con los demás y con el mundo guiado a través de la generalización de los principios comerciales del desempeño de la inversión de la rentabilidad del posicionamiento para todos las complexidades de la vida los negocios deberían hacer la empresa deberían hacer de los coraciones y las mentes de las personas ese era el objetivo uno diseño psicológico que solo podría hacerse a través de la repetición generalizada de exhortaciones morales que nos llevaron a comprender toda resistencia a una redescripción corporativa de la vida como la negligencia moral como la negativa a ser un adulto en la sala por ahora estaba claro como la economía se había convertido en la continuación de la psicología por otros medios dentro de esta lógica no es de extrañar que unas décadas más tarde incluso las técnicas de psicología en sí fueron recompuestas a partir de dinámicas que parecían extraviadas de los manuales de gestión empresarial hasta que llegamos al entrenamiento al coaching infame ¿no? los pasos los steps el enfoque el capital humano la inteligencia emocional y las técnicas de optimización del rendimiento que se habían creado en las salas de recursos humanos de las grandes empresas ahora formaron parte de los divanes y de los consultorios de terapia ejemplar en este sentido fue las técnicas de psicoterapia breves como la terapia cognitivo comportamental varias de estas técnicas se basan en prácticas comunes en administración de empresas como la organización de las intervenciones en un conjunto limitado de steps el foco en aquí y ahora la definición clara y previa de resultados a ser alcanzados el establecimiento de patrones de medición para la toma de decisiones entre otras no todos se habían dado cuenta pero no sólo estábamos hablando como dueños de empresas estábamos convirtiendo esta forma de organización social en la base de una nueva definición de normalidad psicológica en este sentido cualquier cosa como contradictoria sobre tal orden sólo podría ser la expresión de alguna forma de patología la crítica patologizante fue simplemente otro paso se observa que la internalización de un ideal empresarial de sí era posible porque la empresa capitalista en sí mismo fue gradualmente modificada de las estructuras disciplinarias de finales de la década de 1920 la brutalidad del modelo taylorista de gestión y de gestión de tiempos y movimientos así como su impersonalidad fue posta en cuestión el modelo burocrático weberiano ha dado paso gradualmente a un modelo humanista ya en los años 30 desde la recepción del trabajo pionero de Elton Mayo basado en los recursos psicológicos de una ingeniería motivacional basados en la cooperación en la comunicación en lo reconocimiento que se ha convertido en dispositivos de optimización de productividad así que permite así una socióloga como Eva y Luz ha recordado que yo la cito la esfera económica que antes estaba desprovista de sentimientos por el contrario ha estado saturada de afectos un tipo de afecto comprometido con el imperativo de la cooperación y del respeto un modo de resolución de conflictos basados en el reconocimiento según lo mandado por ellos esta humanización de la empresa capitalista es responsable de la creación de una zona intermedia entre técnicas de gestión y regímenes de intervención terapéutica con un vocabulario entre la administración y la psicología y permitió una movilización afectiva en el interior del mundo del trabajo que llevó a la fusión progresiva de los repertorios del mercado con las lenguajes de los afectos las relaciones de trabajo fueron psicologizadas para ser mejor gestionadas hasta llegar al punto en que las propias técnicas clínicas de intervención terapéutica comenzaron por obedecer de forma cada vez más evidente patrones de evaluación y gestión de conflictos venidos del universo de la administración de empresa sin este movimiento previo no habría sido posible al neoliberalismo reconstruir procesos de socialización en todas las esferas sociales de valores a través de la internalización de lo ideal empresarial de sí es un hecho sin embargo que la internalización de ideales exige una movilización cruzada de regímenes de identificación si por un lado se apoya en la constitución positiva de patrones de comportamiento por otro es innegable que este proceso debe ser impulsionado entre otros por una parte significativa de miedo hay una producción neoliberal de la adhesión social a través de la circulación del miedo y de la violencia del miedo que no debe ser menosprezado aunque no sea de causalidad suficiente como como ya se ha dicho es del manejo conjunto del miedo y de la esperanza del temor y del deseo que las estructuras del poder se fundamentan la dimensión psicológica del miedo fue claramente comprendida por Adorno en sus reflexiones sobre el capitalismo tardío y las modificaciones en la economía psíquica que implica en cuanto instancia psíquica de auto observación sometida al impacto de transformaciones sociales el super yo el super yo mezclaría actualmente el miedo arcaico de aniquilación física con el miedo muy posterior de no más pertencer al conjunto humano dice Adorno debido al fracaso de no ser exitoso como sujeto económico así es importante que el discurso social produzca la circulación incesante del riesgo de muerte social debido a la degradación económica inminente de aquellos que se resisten a reconstruir su vida psíquica a partir de la racionalidad económica vigente yo lo cito Adorno lo que no se comporta según las reglas económicas hoy en día raramente naufraga inmediatamente porque él estaba en el estado de ministro social en los años 50 pero percibía que esto iría terminar pero en el horizonte se delinea el descenso socioeconómico el miedo de ser excluido la sanción social del comportamiento económico se internalizó hace mucho tiempo de otros tabús sedimentándose en el individuo una movilización continua del miedo proveniente del riesgo de muerte social solo es efectivamente posible a partir del momento en que el desmantelamiento del estado de bienestar se impuso como realidad ineludible y consensual a partir de entonces el naufragio inmediato debido al incumplimiento de las reglas económicas es posible este miedo se funde con otros miedos producidos en el interior de la sociedad neoliberal como la inseguridad proveniente de un estado continuo de guerra sin distinción posible entre situación de guerra y de paz inseguridad impulsionada por la violencia espectacular de pretendidas comunidades arcaicas refractarias a la lógica neoliberal de valores y de modos de circulación de deseos pieza fundamental de la adhesión social a las sociedades neoliberales hasta el punto de que estas son cada vez más sociedades que se se vean traspasar por formas militares de control creando con ello una oscilación sintomática entre liberalidad y restricción seguritaria porque la amálgama producida por la lógica de confrontación entre nuestros valores y modos de vida liberales y todo aquello descrito como fruto de una mentalidad basada en el rechazo a nuestra libertad pretende alimentar la sensibilidad social contra la posibilidad de alejarmos de la racionalidad económica que funda la esfera de nuestros valores los miedos funcionan como un sistema de vasos comunicantes al final sin embargo podríamos preguntarnos sobre el equilibrio real de este proyecto ciertamente ciertamente un de ellos fue la increíble psicologización de la esfera social que vemos ahora una psicologización que parece obligarnos a acostumbrarnos a alguna forma de atrofia del campo político el vocabulario político la gramática de los conflictos políticos con sus modos de mediación son cada vez más lejos de nosotros no es que el afecto deba estar ausente de la vida política como si eso fuera posible o incluso deseable tampoco se trata de intentar la vana tarea de expulsar los afectos de la racionalidad de la vida política pero la mejor manera de lidar con ellos es no psicologizarlos ya que esta estrategia siempre cuestiona al interlocutor como la figura siempre determina el interlocutor como la figura racional que escucha que rechaza y trata las demandas irracionales del otro es posible que la mejor manera sea tratarlos como una expresión de posiciones claramente políticas traducirlos a sus posiciones políticas implícitas para explicar los efectos que tales posiciones necesariamente traen a la vida social o rechazar cuando intentan psicologizar nuestra revuelta y nuestra contestación pero esto es imposible en una sociedad en la que la economía se ha convertido en la continuación de la psicología por otros medios muchas gracias muchas gracias muy interesante y bueno hoy se discutió bastante en los debates aquí sobre la relación entre psicoanálisis y espacio público entonces quería no sé un comentario o que cuál es tu opinión sobre digamos con el trasfondo de lo que acabas de decir de que la psicologización digamos de los afectos como una forma de control entonces yo te quería saber tu opinión sobre cómo interferiría el psicoanálisis en una posible relación o posicionamiento en el espacio público para interferir con esa política de miedo y de psicologización yo espero que quede claro que yo no estoy acá diciendo que debemos expulsar el discurso de los afectos del campo político porque si esto se pasa yo no puedo más vender libros porque he escribido un libro llamado el circuito de los afectos entonces eso sería absolutamente contradictorio pero lo que yo insisto es que una cosa significa lo que se hace hoy que es claramente psicologizar los afectos eso significa eliminar el campo político no sé porque si yo insisto en eso es parte de esa cuestión no se habla más de cuestiones políticas como cuestiones de explotación de justicia de equidad o algo parecido pero se describen todas las reacciones políticas como reacciones psicológicas como reacciones de odio de envidia de miedo de otros afectos yo diría esto es un modo de gestión social esto es un elemento fundamental de gestión social hoy porque nos estamos sometidos a un sistema de gestión social que se hace pasar por una racionalidad económica pero tiene su base su fundamento en una psicología moral estatalmente organizada organizada por el Estado y una cosa que puede parecer contradictoria si pensamos en neoliberalismo pero no hay contradicción alguna en esto entonces en este caso es claro que la cuestión interesante no es contraponer el vocabulario político al vocabulario psicológico pero insistir que estos afectos son políticos son expresiones de posiciones políticas claras y traducir las expresiones políticas de estos afectos porque cuál es el problema central porque si nos estamos a hablar de personas que están afectadas por ejemplo si un grupo está agindo a partir del odio entonces es claro que nos estamos en un tipo de posición que va a demandar un tipo de escucha que va a demandar un tipo de comprensión que va a demandar un tipo de intervención que es una intervención clásica digamos en estos casos de sostentación psicológica ahora si nosotros somos capaces de hacer la traducción ¿qué significa políticamente esto? ¿cuál es la posición política en todo sentido cuál es el horizonte de vida comunitaria que se trata cuál es la estructura de realización política económica que está verdaderamente siendo movilizado entonces no podemos recuperar un poco el campo político porque el resultado es un poco eso por eso que yo había empezado con esta situación de 2015 cuando había un debate económico que fue totalmente descualificado diciendo no hay debates esos son niños es necesario ser un poco más adultos como es claro es una precaución moral no es posible hablar porque no son capaces de se comportar como sujetos morales sujetos que tienen la noción de responsabilidad que tienen la noción de obligaciones propias a los adultos y cosas de esta naturaleza gracias Gracias, Vladimir. Creo que fue bastante clara su retomada de la construcción de este psicologismo que hoy, sorprendentemente, se convirtió planetario. Lo que quería hablar es tratar de relacionar lo que se trouxe ahora con la mesa de debate de inmediatamente anterior, donde se discutió bastante el papel de la psicanálise como ciencia en la actual política. Y, bueno, quería decir que, inclusive, esta autora fantástica que se citó, Eva Iruz, ella trae muy claramente la participación de la psicanálise como una fornecedora de saberes en la construcción, al menos en el gran campo de recursos humanos, el RH con letras mayúsculas, el papel de la psicanálise de fornecedora de conceitos y saberes y técnicas. El Tomayo era un psicanalista junguiano, freudiano. Entonces, la psicanálise, ella fornece ahí en el campo del trabajo. La psicanálise también forneció muchos conceitos y prácticas y nociones de cómo funcionan las asociaciones sintomáticas, las asociaciones libres, para un otro grande campo que hace parte, hoy, de esta gran tecnología de persuasión, que es el campo del consumo. Esto en la figura del sobrino de Freud, Edward Bernays, que, a partir de 1920, ya usaba ostensivamente conceitos psicanalíticos para crear campanhas publicitarias como Tortues of Freedom. Yo creo que retomar esta historia de participación indireta de psicanálise en esta nueva modalidad tecnológica de persuasión, yo diría más que persuasión porque nosotros no estamos más en el campo de la retórica, nosotros estamos en el campo de la performatividad, de la producción de nuevos sujetos. Yo creo que esta cuestión, de algún modo, que usted traece, modifica las bases que estábamos intentando conversar en el debate anterior. Modifica porque la responsabilidad de la psicanálise, en cuanto a la ciencia, de algún modo, es suspensa. Todas estas técnicas e procedimientos no se importan se a psicanálise consigue o no fundamentar sus achados e sus prácticas. Elas simplemente tomam estas prácticas como eficazes e as empregam de un modo inverso, diría, como dice el atorno, la psicanálise es exactamente el contrario de la publicidad. La publicidad y la psicanálise tienen relaciones simétricas y opuestas. Esta politización de los saberes psicanalíticos realmente pasa mucho a lo largo de la cuestión de si la psicanálise es o nociencia. La parte directamente para el uso de este saber. Entonces, yo gustaría de te escuchar un poco sobre esto. Gracias, Nelson. Yo tendría dos cosas a decir. La primera es, yo creo que tú superarás muy bien esta tendencia en la psicanálisis de ser un poco la gramática de desarrollo del capitalismo global. Pero la psicanálisis tiene una doble descripción después del comienzo. La psicanálisis es la responsable por lo peor del siglo XX y también por lo mejor. Eso quiere decir, nosotros sabemos que hay una tendencia interna en la psicanálisis. Es decir, verdaderamente fornecer la gramática de gestión social de las sociedades capitalistas europeas y norteamericanas. Entonces, la psicanálisis es Franz Alexander, Heinz Hartmann, pero él también Otto Fenichel, él también Reichel, él también Lacan, eso no. Entonces, es necesario hacer esta distinción que me parece muy importante. Eso como primer punto. Como segundo, yo diría, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que no podemos sacar de Freud en su sentido, yo insistiría en dos disposiciones fundamentales. Freud tiene una muy clara teoría de la regresión social. O sea, de la idea misma de la democracia liberal como un espacio de regresión social. Por ejemplo, si nosotros pegamos la psicología de las masas, con esta comprensión de que la estructura familiarista de la autoridad, ella es absolutamente inherente, inmanente a nuestra forma de vida. Y principalmente que las estructuras de regresiones de masa que en el siglo XIX eran utilizadas para describir las masas revolucionarias, como la comuna de París por Gustave de Bonn. En el caso de Freud, sirvió para describir, digamos, la base de nuestras instituciones. Porque es la regresión inmanente a la iglesia, inmanente al ejército, a esta mezcla de poder religioso, militar, estatal. Porque la psicología de las masas freudianas es también una psicología del Estado. Y si hay una persona que ha muy bien comprendido esto fue Hans Kelsen. Cuando Kelsen hace una crítica a la psicología de las masas de Freud, le dijo, esto es muy interesante, pero para sociedades totalitarias, pero esto no se trata de hablar de esto en la democracia. Porque no hay identificación en el Estado democrático. No hay psicología en el Estado democrático, ¿cierto? Porque el Estado democrático es el positivismo jurídico de Kelsen, ¿no? Que uno podría imaginar una cosa similar, ¿no? Entonces, lo interesante de Freud es decir, no, ¿no? Esa regresión es inmanente a nosotros, lo que pone un problema mayor para nosotros. Entonces, ¿cómo pensar la superación de estas regresiones? Que es un problema por la posteridad, por ejemplo, ¿no? O mismo nos podemos decir, un problema que va a aparecer en Moisés el monoteísmo, por ejemplo, ¿no? Pero hay esta dimensión crítica de la psicanálisis. Pero hay también una otra dimensión. Y yo creo que una persona como Adorno ha bien comprendido esto, ¿no? Cuando él ha pensado, la psicanálisis nos da un fuerte instrumento de crítica social, pero él también nos muestra la figura de un sujeto que no es adaptable al capitalismo, ¿no? La figura de un sujeto que no será ya más adaptable al capitalismo. Y esto es un elemento fundamental, una base fundamental de la crítica, ¿no? Un sujeto que no es solamente un objeto de una reconstitución pulsional del propio capitalismo, pero también un sujeto cuyas pulsiones no serán ya más objetos de una identificación, de una estructura de identidad que apropia a la circulación del capitalismo. Me parece muy bien la propuesta, el desarrollo de la tesis. Hay una implicación que se puede tirar de tu argumentación que me parece muy persuasiva indirectamente, que esto explica también por qué en cierta medida las articulaciones críticas más salientes que tenemos en este periodo de ascensión del neoliberalismo son críticas morales del capitalismo. Quería discutir sobre esa especie de crítica necesaria, esa crítica que ya está contida internamente en los proyectos neoliberales, de intentar hacer una moralización de la reacción crítica, que está desativando en cierta medida la potencia y resistencia de la izquierda, quizás lo que no. Y la segunda consideración sería tu entendimiento de lo que se pasa en ese proceso de psicologización, que en alguna medida llegó a una especie de límite en que la psicología está siendo abolida o dispensada en prueba de un retorno a formas religiosas más regresivas que estarían así explícitamente siendo convocadas. Estamos ahí en una especie de crisis interna del neoliberalismo. Estamos ahí en una otra cosa, un envejecimiento de este proceso. ¿Cómo avalías tú esa anomalía del proceso moral y psicológico? Incluso considerando que eso colocaría la psicoanálisis como eminentemente una crítica de la psicología. Claro. Muchas gracias por las cuestiones, yo creo que son muy interesantes. La primera, yo diría, es totalmente correcto en decir que la base de nuestra crítica del neoliberalismo es una crítica moral. Esto es la fraqueza de la crítica. Principalmente en el campo psicanalítico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la crítica a la sociedad contemporánea, nos utilizamos muchas veces la categoría de la perversión para hablar, por ejemplo, en verdad, nos estamos haciendo una crítica de la sociedad hedonista, que no conoce, principalmente entre ciertos lacanianos, que no conoce que el gozo es imposible, que no sabe lidar con la falta, que no sabe lidar con... Percebes, es una crítica de una moralización increíble, increíble. Ahora, algo como que, claro, todos son niños polimórficos, que no saben exactamente el precio de la maturidad. Entonces, con ese tipo de crítica, nosotros estamos totalmente perdidos. Pero, claro, que nos podemos hacer... La psicoanálisis tiene una fuerza crítica clara respecto de la situación contemporánea, pero no de esta manera, sobre todo no de esta manera. Sobre la cuestión de la religión, yo creo que este fenómeno es muy interesante, porque no se trata de una regresión a la religión, ¿no? No se trata de una cosa, no, nos tenemos ahora formas más arcaicas. No, porque no hay más religión. No, 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 no se trata más de religión. Esto que nosotros estamos viendo no es exactamente religión en el sentido dramático que nos podríamos decir. Al contrario, es un sector fundamental de la economía, travestido de una psicología de motivación y de suceso, ¿cierto? Porque es una cuestión muy concreta que las personas entran en estos procesos. No porque les están regrediendo algo, pero porque este tipo de religión es completamente muy bien adaptada a las injunciones de reproducción material de la vida económica contemporánea. Y ellos saben que si ellos internalizan esta moral, si ellos tienen la fuerza de internalizar esta moral, de verdad, ellos pueden alcanzar una prosperidad, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, en Brasil hay algunas investigaciones sobre el comportamiento de consumo de los evangélicos. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, las familias evangélicas. Lo primero, yo no sé, electrodoméstico. Lo primero electrodoméstico que estas familias adquieren no es la televisión. Es la máquina de lavar ropas. Porque con la máquina de lavar ropas la mujer puede salir de la casa y puede también trabajar. Y más, estas familias evangélicas normalmente, entonces, no hay muchos amantes, ¿no? Amantes de un lado y del otro. Entonces, la renda queda más en la casa, ¿cierto? Entonces, se organiza de una manera tal que, claro, los vecinos ven, ¿no? Esta familia está ascendiendo desde el punto de vista económico. Entonces, la cosa terrible es que es totalmente racional que se escuche. No es de ningún punto una regresión. Es absolutamente racional. Y principalmente por el fato de que son las solas instituciones que dan asistencia social a sectores completamente olvidados por todos. Entonces, yo insistiría en este aspecto para decir que esto que nos vemos, por ejemplo, en Brasil, esta intervención de gente religiosa en la psicoanálisis, por ejemplo, en la psicología, es simplemente una consecuencia natural. Era natural exactamente de este facto, de este facto de que, si no, el campo de la psicología fue colonizado por valores económicos. Es un campo donde nos hablamos de performance, de rendimiento, de investimiento, de inversión, de resiliencia, pero la religión hoy habla con la misma gramática. Entonces, sería natural que la articulación se construya. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Vladimir, por esta impresionante exposición. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios que dialogan, me parece, en algo con tu exposición y con algunos otros comentarios que se han hecho, pero que puede tomar otras derivas. A ver, yo la primera referencia que tenía sobre esta conferencia, en realidad, no fue la economía, es la continuación de la psicología por otros medios. Ustedes dirán, obviamente, pero lo primero que pensé yo es cómo se relaciona esto con Von Clausewitz y con la guerra y la continuación de la política por otros medios. Todo se conecta, parecería. Bueno, luego de las revoluciones de 1848 en Europa, y particularmente en Francia, los sectores económicos más fuertes comenzaron a, podríamos decir, tomando esto último que tú acabas de decir, cómo hacemos para que las mujeres burguesas salgan de sus casas. Esto está ligado con un proyecto político, además, que era, con un proyecto arquitectónico, que era cómo terminamos con las estrechas callejuelas de París que permiten organizar una barricada en cualquier esquina. Ese es el comienzo de la base de construir amplias avenidas, amplios parques de paseo, y es la base del comienzo de la construcción de lo que hoy podemos llamar un shopping center, un gran lugar, un gran lugar de compras. No solamente... Marx no solo vivía de Engel, también hacía otras cosas. Por ejemplo, la relación entre Europa y Estados Unidos, y sobre todo con Nueva York, con la parte oriental, era creciente, no solamente en lo que tiene que ver con los intercambios periodísticos, sino económicos, y ahí comienzan a establecerse asociaciones. Ese proyecto de transformación de los espacios para la circulación de la gente es acelerado después de la derrota de la Comuna de París. La derrota de la Comuna de París establece, finalmente, vamos por el proyecto de la instalación del Estado moderno. Pero claro, la conferencia de Vladimir es la economía es la continuación de la psicología por otros medios. Escuchando la exposición, me recordó los planteos de Gerard Mendel sobre la sociedad no es una familia. Me recordó, no porque se ligue exactamente, me trajo a colación mis lecturas. Fundamentando esa línea de investigación, Gerard Mendel planteó en su momento si lo tratan como niño, asuma que han procurado eliminar sus derechos políticos. Igualmente, entre paréntesis, está bueno, me parece, para mí, pensar que la perspectiva de el tratar a otros como niños no es una propiedad del discurso solamente regresivo. Estoy pensando en Lenin y su debate es acerca del infantilismo de izquierda. ¿No? La acusación en el debate político, dentro de los propios contendientes del campo revolucionario, hay algunos de nosotros que se comportan como niños. ya a comienzos del siglo XX, Gabriel Tarde planteó claramente una visión de que le era imposible pensar a la psicología separado de la economía. luego, sobre todo, el proyecto de reconstrucción del Plan Marshall, del aceleramiento de las propuestas organizativas del mercadeo concluida en la Segunda Guerra Mundial, trajeron a colación que la psicología y la economía tenían muchísimo que ver. Entre paréntesis, trabajando con el archivo de la Facultad de Humanidades aquí, en la Universidad de la República, entre 1945 y 1950, de los primeros cursos que le ofrecen al decano de la Facultad de Humanidades en ese momento, recién creada, Carlos Bo Ferreira, es un curso de psicología y marketing. estamos hablando de 1946, 1947. Yo quisiera, estos son comentarios, sobre todo, porque me ha interesado muchísimo, es para invitarte a que tú agregues otras líneas, otras derivas, ¿no? Tú traías las referencias al encuentro del 78, para dejar atrás el neoliberalismo y meternos en una etapa del neoliberalismo. Para mí, en el contexto de la historia de América, de las tres Américas, ese período me resulta inseparable del abordaje del documento de Santa Fe, de 1980, el documento del grupo técnico, académico, digámoslo, profesional, económico, que elaboró el plan de gobierno de Reagan. muy, 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 recién iniciada la década de los 80, Peter y Waterman van a publicar En busca de la excelencia, que se constituye en el paradigma de cómo organizar la empresa para ser exitosa y enfrentarse positivamente con el modelo japonés. Se va a llevar toda la década hasta que Nicoló Ver y Vincent de Goleyac van a poder poner arriba de la mesa el coste de la excelencia, que un poco debate, discute con ellos de que ese modelo estaba destruyendo gente. en esta línea de invitarte a más comentarios, a lo que quieras hacer, obviamente, a mí me parece muy sugerente la propuesta de que la economía es la continuación de la psicología por otros medios. Es más, me pregunto, ¿en base a qué consideramos que la economía y la psicología son dos campos distintos? Antes de comenzar tu conferencia, conversábamos con Guillermo que, presentada la propuesta de este encuentro, habían recibido la evaluación de que lo que se proponía este encuentro, que era poner en diálogo perspectivas tan diversas y generar diálogos, es algo sumamente difícil, pero que la evaluación concluía algo así como esta gente tiene capacidad de hacerlo. De hecho, han invitado gente tan diversas como nosotros para ponernos en diálogo. Me parece que el recorte de campo disciplinar, por ejemplo, entre la psicología y la economía, no es más que un momento histórico, un momento de deriva desde fines del siglo XIX, y que incluso, yo podría decir, la psicología es inherente al capitalismo, es inmanente, usando otro término, es propia del capitalismo, es propia, ¿qué quiere decir?, es propiedad, es parte constitutiva del capitalismo. no me quiero meter dado a esta reunión con los debates sobre el psicoanálisis y el capitalismo. pero bueno, me ha resultado muy motivante y entonces estos comentarios son por si tú quieres discurrir por ahí. Muchas gracias. Yo creo que son comentarios sobre puntos importantes. Me gustaría insistir en dos. Primero, esta idea de la economía como la continuación de la psicología por otros medios, digamos, la cita de Clausewitz, ella fue hecha porque yo pensaba, sí, digamos, la economía es una forma de guerra, es una guerra civil organizada. ¿Por qué una guerra civil organizada? Porque, disculpen mi marxismo vulgar, porque hay una estructura fundamental de producción, consumo y explotación. Y producción, consumo y explotación no solamente de recursos, pero consumo y explotación también de trabajo, de fuerza de trabajo, también de, digamos, de clases, también de sistemas, digamos, de expoliación ligados a raza, ligados a género, como nosotros hoy podemos tematizar de manera más clara. Entonces, esta guerra civil, ella tiene como instrumento fundamental una psicología, la imposición de una psicología. Entonces, esta psicología que es propia de nuestra economía, digamos, esta psicología implícita, es el elemento fundamental de sufrimiento, de sufrimiento social, y es un elemento fundamental de expoliación, una expoliación que es psíquica y económica. Y esta expoliación debe ser pensada en sus dos niveles. Porque no es posible de hacer una crítica de la expoliación económica y quedando sin tematizar esta expoliación psíquica que es el resultado de una implementación social de una cierta psicología. Esto sobre un punto. Lo otro es que, sobre si la psicología y la economía son verdaderamente discursos distintos, yo insistiría, toda economía tiene una psicología implícita, toda economía tiene un horizonte antropológico, porque la economía, como he dicho, no habla solamente sobre procesos de producción, de circulación de bienes, habla también de deseo, habla de placer y desplacer, habla de interés, habla de maximización de acción, habla de elementos fundamentales para la autocompreensión psicológica de los sujetos. Yo diría mismo que Marx cuando hace la crítica a la economía política, él está también haciendo no solamente la crítica a un proceso de circulación de bienes, pero también la crítica a toda la estructura disciplinaria que viene con la implementación económica, una disciplina de los cuerpos, y es muy claro lo capital que se pasa con los cuerpos de los trabajadores. Es una disciplina, digamos, de la relación a la naturaleza, de la comprensión de la identidad, de la funcionalización de la identidad social, todo lo que son los resultados disciplinarios de la economía. Entonces, yo insistiría en ese aspecto. Hay siempre una psicología implícita, pero la cosa impresionante en nuestro caso, quizás esto da a nuestro caso un lugar diferente. Aquí no se trata más de una psicología implícita, ella es totalmente explícita. No se trata más de un fundamento mudo, es un fundamento que habla y habla muy fuerte, porque ahora es verdaderamente una implementación estatal de una psicología. Lo del liberalismo es esto, una implementación estatal de una psicología, a través de la despolitización de la sociedad, la destrucción de la posibilidad de resistencia de las sociedades, y también a través de una reeducación fundamental. Esa es una pregunta bien breve. En alguna medida ya hay un indicio dado en esta respuesta que daba San Luis, pero todavía creo que podría, tal vez, discutirse un poco más. Así es, esta despolitización de lo social tiene por condición la psicologización. ¿Por condición? Tiene por condición la psicologización. Sí. De esos aspectos que no estás dispuesto a excluir de lo político. El punto sería politizarlo. Y eso entiendo que es una muy buena herramienta para entender esta cultura del emprendimiento creativo, que nosotros desde el tiempo a esta parte estamos viendo más a la próxima, hay muchas empresas en Uruguay últimamente que están haciendo circular estos modos de vida y haciendo ver el cooperativismo como una virtud cuando en algún sentido tienen un eco enajenizante. Enajenizante. La realidad no es una palabra técnica de la economía. Y yo podría concordar bien con eso. Mi pregunta sería entonces, ¿admitirías algo así como una técnica de lo económico? ¿Presentaste una idea de lo económico en esta respuesta a través de Marx? O de cierto Marx, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, tal vez, una intuición. Esta herramienta, esta tesis que vos traes, ¿da cuenta de la economía? Efectivamente. Yo comprendo. Si hay un lugar técnico económico en tu presentación, o en alguna medida que entendés por economía, que esa intuición tiene que ver con una forma de vida que está mediante económicamente, que tiene su técnica, como decía Luis. Pero tal vez ahí no esté el énfasis de los derechos económicos como es. Yo comprendo. Es una cuestión importante. Yo diría que lo único discurso económico posible es una crítica de la economía. Esto es una idea, yo creo, muy interesante de Marx. No se trata de hacer una economía. Trata de hacer una crítica de la economía. No se trata de decir, entonces, cómo el proceso económico debe se desarrollar. Trata de demostrar cómo el desarrollo natural del proceso económico implica en las estructuras de sufrimiento, de alienación, de fetichismo, también de expoliación, que solamente pueden ser superadas si entramos en una dimensión social donde la economía es obsoleta. Pero, claro, para nosotros no hay cómo imaginar esto. Y yo diría, esta es una cuestión que a mi ver es interesante, porque se trata de pensar en cómo se darán los procesos de cooperación en una situación que no sea una situación de expoliación, porque no es posible para nosotros imaginar esto. Y mismo si nos intentamos imaginar, claro, hablar de cooperación en una situación de guerra civil como la nuestra, es algo que es completamente inadecuado. Es necesario, primero, que la crítica pueda destruir los procesos, digamos, que sustentan una forma de vida mutilada, para que a partir de esto sea posible a la vida social recomponer sus posibilidades inmanentes de actividad. Pero, yo insistiría, economía es una intención en nuestra sociedad. Por ejemplo, los griegos, hay oikonomía, oikonomos, pero la economía, la economía de los griegos no hay nada a ver con nuestra economía. No podemos decir, desde nuestro punto de vista, no hay economía en estas sociedades, como no hay economía en otras sociedades, sociedades amerindias. Hay producción, pero no hay economía. Hay actividad, pero no hay economía. Bueno, Vladimir, ya llevamos como 12 horas acá metidos. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro...? ¿Encerramos, entonces? Sí, yo espero que el español ahora fue medio bueno. ¡Sí! Sin duda. Bueno, mañana continuamos nueve menos cuarto en punto. Esperemos que puedan venir caminando desde el hotel, que el tiempo mejore. Hasta mañana, entonces, muchas gracias. Muchas gracias.